Muy fuerte, en pleno centro, en la avenida Seri, esto que ocurrió esta mañana, este accidente de tránsito, fue después de las once y media de la mañana, en calle Seri, hasta allí llegó la policía, llegaron los inspectores de tránsito, llegaron los agentes del servicio de emergencias también, a prestar servicio de primeros auxilios en este viernes. Este siniestro vial, como dije, ocurrió minutos antes del mediodía, 12 menos 25 más o menos, en calle Humberto Seri, entre Moreno y Belgrano, para que se ubiquen, es allí donde está el campo de puerto de Yapeyú, ahí vemos sangre en el pavimento, o sea, para que se vean, tomen dimensión, ¿no?, de que fue muy fuerte el golpe de la persona de la moto. Fue sobre el campito allí, Yapeyú, precisamente a mitad de cuadra, por razones a determinar, una moto impactó de atrás a un auto. El accidente fue protagonizado por un Fiat Palio, que era conducido por Roberto Ledesma, y una moto, Suzuki, 110 centímetros cúbicos, guiada por Lucas Flores. Producto del fuerte impacto, Lucas, Lucas Flores, fue llevado a un centro asistencial para su atención, presumiéndose que no revestía lesiones de gravedad, aunque el carácter de las mismas, están pendientes de confirmación y será determinado después de la realización de algunos estudios más complejos. Pero fíjense, la luneta del auto, que quedó rota, la moto quedó prácticamente inutilizable ya, quedó allí en pedacitos, está la moto, que bueno, son plásticos la parte frontal. Realmente impresionante este accidente. La verdad que no se sabe qué pudo haber pasado, fue a mitad de cuadra, no fue en una esquina, eso es lo llamativo, fue a mitad de cuadra. Es una esquina peligrosa, pero, como digo, miren a dónde fue el accidente. Vaya a saber quién tuvo la culpa, qué fue lo que pasó. Muy fuerte esta colisión esta mañana, reitero los datos. El auto, Roberto Ledesma, y la moto, Lucas Flores. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!